Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Dodge Charger Daytona SRT Concept y como dice aquí el título, el muscle americano para la era eléctrica bueno, como sabemos tanto, los famosos modelos Charger y Challenger están a punto de decir adiós pero la marca Dodge no se despedirá de los coches muscle car, este coche coupé totalmente eléctrico tiene como objetivo continuar con ese mismo legado y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, parece que los días de los orgullosos coches muscle car estadounidenses con potentes bloques tipo V8 y escapes rugientes pronto serán cosa del pasado como sabemos, los veteranos modelos Charger y Challenger de la marca Dodge se van a despedir en 2023 como se conoció hace un día atrás y los modelos eléctricos también están invadiendo automotrices clásicas como el Chevy Camaro, el Ford Mustang con el famoso Mustang Mach-E y bueno, todavía así, la marca Dodge no quiere que lloren por lo muscle car aún el nuevo Dodge Challenger Daytona SRT Concept es un coupé totalmente eléctrico de alto rendimiento diseñado para llevar adelante el legado impetuoso de Dodge y convertirse en el futuro de los muscle car electrificados y bueno, el corazón de este modelo es su arquitectura eléctrica que tiene 800 voltios bautizada como Banshee esto se debe, esto es el doble del voltaje que la arquitectura de 400 voltios utilizados en muchos otros coches totalmente eléctricos y permite una carga más rápida, una mejor refrigeración para los motores eléctricos, un cableado más ligero y bueno, el Porsche Taycan, el Audi e-tron GT, el Hyundai Ioniq 5 y el Kia EV6 también usan arquitecturas con 800 voltios y bueno, todavía, aunque Dodge todavía no compartió ningún detalle de rendimiento tren motriz para este concepto asegura que el Daytona SRT será más rápido que su primo con motor Hellcat V8 en todas las medidas claves de rendimiento se asume aquí que esto significa tanto aceleración como velocidad máxima como referencia, el Charger SRT Hellcat Redeye con el paquete Jailbreak posee una monstruosa potencia de 807 caballos de fuerza y el R, el Redeye, que se probó en aquel día tenía como aceleración de 0 a 100, 3,5 segundos un botón push to pass llamado power shot va a proporcionar un impulso adicional de manera temporal y bueno a diferencia de su modelo antecesor de tracción trasera con motor de combustión este Daytona SRT posee tracción en las cuatro ruedas, demostrando el más puro estilo de Dodge con un desgaste en las cuatro ruedas de un videoteaser publicado en julio del año anterior también poseerá frenos de seis pistones y seguramente también se incorporará el frenado regenerativo y bueno, para dar a los conductores la sensación de puntos de cambios distintivos Dodge dotó al Daytona SRT con una transmisión de varias marchas no existen muchos detalles disponibles más allá de eso pero una mirada a la imagen conceptual de la sección interior asegura que es probable que sea automático el Dodge, el Daytona SRT tampoco será, tampoco es el primer coche totalmente eléctrico que se aparta en los sistemas tradicionales de transmisión directa tanto el Taycan como de Porsche o el E-Tron GT de la marca Audi poseen una caja de transmisión automática con dos marchas y bueno, aunque no se puede asegurar, parece probable que el Daytona SRT posea una transmisión de dos velocidades para mejorar tanto la aceleración como la eficiencia sin embargo, el aspecto más exclusivo del Daytona SRT y el más descaradamente gratuito es su escape y no, Dodge no encontró la forma de que un coche totalmente eléctrico bombee partes iguales de ruido del motor y CO2 al aire pero diseñó su escape con cámara Fratzonic para amplificar el zumbido casi silencioso de los motores totalmente eléctrico y convertirlo en un sonido de 126 decibelos digno de la Insigne SRT y bueno, el nombre Fratzonic es una variación de Fratzog el apodo que se le dio al emblema que aparecía en los coches más cool cars de la marca Dodge en los años 1960 y 1970 aquel logo regresa en el Daytona SRT una de las muchas maneras en que Dodge trató de inculcar el concepto con la historia de la firma automotriz y bueno, inspirado en el alto alerón del Charter Daytona original de 1969 el primer coche de NASCAR en alcanzar las 200 millas por hora lo que equivale a 321 kilómetros por hora este coche posee una abertura frontal llamada Arwing el Arwing está destinado a proporcionar una mejor aerodinámica y la mejor carga aerodinámica asistido por cuatro tomas de aire en la parte frontal y trasera de este vehículo el resto del exterior que evoca la silueta bien formada del Charger original se basa en las líneas suaves y postura atlética aunque las luces frontales y posteriores y el perfil general de este modelo continúan siendo claramente una evolución del Charger y Challenger de hoy en día pese a un énfasis inconfundible en el rendimiento a la fuerza el Daytona SRT pretende ser algo práctico las maquetas interiores se ven modernas y elegantes un diseño puerta posterior con asientos posteriores plegables deben proporcionar un amplio espacio de carga la leva de cambios a ambos lados de su volante cuadrado controla la función PowerShot y seleccionan uno de los múltiples modos de conducción de este modelo y bueno, este Daytona SRT es un concepto ambicioso pero todavía está por verse si puede estar a la altura de todas las misiones que asegura cumplir y bueno, una versión de producción de este coche podría llegar a partir del año 2024 y solo entonces se sabrá si un vehículo totalmente eléctrico también puede ser un coche más clicar y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao